La sesión inaugural del Conversatorio Derechos Humanos y Procuración de Justicia Diálogos hacia la construcción de un nuevo código de ética y conducta de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México A continuación, me permito presentar a las y los integrantes de este presidio Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México Doctora Nayeli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México Doctor Enrique Dussel Ambrosina, Investigador Nacional Emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores Especialista Irving Espinoza Betanzo, Subprocurador Jurídico de Planeación Coordinadora Institucional y de Derechos Humanos Maestro Carlos Bojorge Hernández, Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Licenciado Carlos Alfredo Frausto Martínez, Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría Capitalina Agradecemos también la presencia de las y los representantes de las autoridades e instituciones invitadas El Senado de la República, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Ciudadana La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México La Comisión Nacional de Derechos Humanos Y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos Y Periodistas de la Ciudad de México Y demás invitados especiales También agradecemos la presencia de las y los subprocuradores Las y los fiscales Y demás personas servidoras públicas de la Procuraduría General de Justicia De la Ciudad de México Así como de la sociedad civil que nos acompaña Para declarar abiertos los trabajos de este conversatorio Damos el uso de la palabra a la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México Licenciada Ernestina Godoy Ramos Muchas gracias Buenas tardes a todas, a todas Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a Nacheli Que siempre está acompañando a la Procuraduría En las distintas actividades que realizamos A mis compañeros de la Procuraduría Y en especial al doctor Enrique Dussel Que nos hace el honor siempre También de acompañarnos en las distintas actividades Que desde hace muchos años venimos organizando Siempre Carlos Frausto es Dusseliano Entonces siempre está el doctor Dussel con nosotros Les agradezco muchísimo que estén aquí El conversatorio sobre derechos humanos y procuración de justicia Es en el marco de la elaboración de un código de ética Del servicio público y la procuración de justicia Para nosotros tiene una trascendental importancia Por ello celebro y de verdad lo celebro mucho Que para abrir estos diálogos Tengamos la oportunidad de escuchar a nuestro destacado expositor El doctor Enrique Dussel Que es uno de los filósofos más importantes de México Latinoamérica Y me atrevo a decir que del mundo Él ha dedicado gran parte de su importante Y vasta obra a temas de ética y filosofía política Desde una perspectiva crítica Por ello le agradezco otra vez Que nos acepte esta invitación A dialogar con todos ustedes Para quienes hemos llegado en esta nueva administración Ética, servicio público y procuración de justicia Son conceptos que se materializan en un ejercicio práctico De eficaz, diligente y buen servicio a la comunidad Para el servidor público excluyente No podrá existir entre ética y servicio público Una relación simétrica Para quienes ejercemos una política incluyente No se concibe el servicio público sin una ética El servicio público burocratizado La procuración de justicia Como un fetiche Pervertida Dice el maestro Enrique Dussel Corrompe la relación cara a cara Entre el que debe servir Atender y la persona Y el ciudadano Hoy Las personas servidores públicas Queremos retomar un postulado Político fundamental Y de origen indígena El mandar obedeciendo La nueva administración pública Que estamos A la que pertenecemos Y que derivó del mandato Que nos dieron en las urnas Millones de mexicanos En todo el país Y en la capital Nos ordena éticamente A servir Nos ordena Procurar justicia Sin corrompernos Y haciendo a un lado A los elementos Que dentro de la procuración De justicia Nos obstruyan A lograrlo Como no sería ético Ejercer el poder político Sin mirar a la comunidad No sería ético Procurar justicia Sin atender De manera oportuna Respetando la dignidad Y las particularidades Del ciclo vital De las personas Lo mismo A niñas y niños Mujeres Adolescentes Jóvenes Adultos Población indígena A la comunidad De la diversidad sexual Adultos mayores Aquí en la procuraduría Tenemos el deber Normativo Pero ético también De atender Sin discriminar Y respetando Los derechos humanos Queremos construir Un código de ética Del servicio público En la procuración De justicia Que perfilen Las reglas De buenas prácticas Y que redunden En un ejercicio Cotidiano De atención Ciudadana Eficaz Eficiente Y diligente Bajo el respeto Del otro De la víctima Del agraviado Del solicitante De un servicio Tengamos una ética Del servicio público Que convierte El formalismo Normativo En el buen trato Entre compañeras Y compañeros Que se refleje En una debida Coordinación Para la procuración De justicia Queremos una procuraduría De puertas abiertas Transparente Y de buenas prácticas En la investigación De los delitos Debemos aprovechar Estas reflexiones Que nos permitan Promover el diálogo Entre pares A partir de consensos Construidos En conjunto Con el personal Ministerial Pericial Policías de investigación Personal sustantivo Administrativo Todos Todos en la procuraduría Donde generemos Un espacio De cooperación Que nos permita Contar con una ética Común Para el bien común Que este conversatorio Nos apoye Para producir Un diálogo Con propuestas Para construir Una procuración De justicia Con una raíz Ética Y con visión Ciudadana Buscamos Con un código De ética Y conducta Una procuraduría De justicia Un histórico Posible Para ayudar A construir Como propusiera En alguno De sus textos Nuestro ponente Una comunidad De comunicación Histórico Posible Evitemos En la procuración De justicia Las acciones Que nos alejan De la gente Evitemos Prácticas injustas Busquemos Ejercer La procuración De justicia Con una visión Ética Social Y crítica Como seguramente El doctor Nos va a exponer A continuación Ello Estoy segura Va a ayudar A que la confianza Regrese En la ciudadanía Y mire Con otros ojos A la Procuraduría General de Justicia De la Ciudad de México Próxima Fiscalía Y sepa Que aquí Hay un Un gobierno Y servidores públicos Que están Listos Con principios Para defenderlos Para protegerlos Y sobre todo Evitar La impunidad Y que se llegue A la justicia Muchísimas gracias Y mucho éxito En este conversatorio Que Estas pláticas Que hoy inician Inician Y que va a ser Por varios lunes Bienvenidos Y bienvenidas Todos Gracias Muchas gracias Por sus palabras Para dar inicio A la conferencia Magistral De apertura El derecho A la buena Administración Hacia una ética En el servicio Público A cargo del doctor Enrique Dussel Ambrosini Investigador Nacional Emérito Me permito Leer Una breve Semblanza Curricular El doctor Enrique Dussel Es investigador Nacional Emérito Por parte Del sistema Nacional De investigadores Se ha desempeñado Como profesor En el departamento De filosofía De la universidad Nacional Metropolitana Guam Iztapalapa Y en el colegio De filosofía De la facultad De filosofía Y letras De la UAM En ciudad Universitaria Además De ser profesor Invitado En diversas universidades De Latinoamérica Europa Estados Unidos Asia Y África Doctor en filosofía Por la Universidad Complutense De Madrid Y doctor en historia Por la Sorbonne De París Fundador Junto con otros Pensadores De la filosofía De la liberación Propuesta filosófica Y práctica Estrictamente Latinoamericana El doctor Enrique Dussel Es reconocido Internacionalmente Por su trabajo En el campo De la ética La filosofía Política Y el pensamiento Latinoamericano En general Actualmente Sigue ejerciendo La cátedra Universitaria Y continúa Promoviendo El diálogo Filosófico Mundial Agradecemos Al doctor Dussel Su presencia Y cedó El uso De la voz A nuestro Distinguido Invitado Bueno Para mí Es un honor Hoy Estar aquí A la doctora A los compañeros De un tema De un tema El mismo Es nuevo Es decir Hay mucho Sobre filosofía Del derecho Hay sobre El juez El juicio Que significa Como funciona Pero casi Pero casi no hay Bibliografía De ética Y la procuración Procuración De la justicia Así que más bien Lo que hoy voy a decir Son hipótesis Y reflexiones Y reflexiones En vista De este Código De ética Que me parece Muy bueno De pensar Elaborarlo Debe ser algo corto Pero a partir De las prácticas Concretas El mismo Presidente Ha propuesto La lectura De una cartilla Moral De Alfonso Reyes Y yo estoy Dando un curso Sobre Hacia una Nueva Cartilla Ético Política Porque si leen Esa obra De Alfonso Reyes Escrita En 1942 Son medio siglo Pero cuando uno La lee Parece que fueran Cinco siglos Hay que actualizarla Y por eso Algunos Con un poco De sentido Han dicho No nos vale mucho Esa cartilla Y yo Yo ya he escrito Una nueva cartilla La estoy dictando En un curso Y creo Que hay que actualizarla Completamente Porque Estamos en una situación Nacional De la cuarta Transformación Que es Cuestión De que Todos Nos sintamos Participantes De esta Transformación Se habla Se habla De la reforma Educativa Sería bueno Llamarle La transformación Educativa Y así Hacer tabla Raza Y empezar De nuevo Y no corregir Como decía Aquel Poner vinos Nuevos Sobre odres Viejos Y el vino Se echa A perder Entonces A veces Es bueno Empezar De nuevo Pero como no hay Ninguna ética De la procuraduría Será la primera vez Por lo tanto Yo más bien Haré algunas Reflexiones Generales Ética Y La procuraduría De la justicia Debería Hablar Que es la ética Primero Pero no Voy a hacer Porque No es la ética Ética De valores Que se Encarnan En las acciones O principios Fríos Y que se agregan A las Acciones Que uno hace Como una especie De Postre En una comida Si el postre No es tan bueno Pero la comida En su Plato Fuerte Fue bueno La comida Estuvo bien La ética No es el postre La ética Es El plato Fuerte Porque la ética Es El modo Como se hace La acción Por lo tanto Es la procuraduría Misma hecha Como se debe Hacer No Como algo Como algo Que le viene De fuera Y le da Dos o tres Principios Superficiales De que no Tienen Ninguna Significación Sino que Es La ética Es un problema De vida De vida O muerte El primer Principio De la ética Es afirmar La vida Humana Y el mal Y el mal Es Negar Por ejemplo Miren Encontrar Como de sale En el diario Una ballena Con 40 kilos De plástico En su estómago En las filipinas Eso es el comienzo De la muerte De la humanidad La pobre ballena Tiene que abrir La boca Y le entran Los pescados Y le entra Todo El agua Y le entran Los plásticos Y no puede evitarlo Y se muere El problema Ecológico Como Ecosidio O es decir La muerte De la vida En la tierra Ahora es Consecuencia De actos Humanos Y la ética Es lo que nos Salva O la humanidad Va a desaparecer No Dentro de mucho Tiempo Es un principio Ético Afirmar La vida La vida La vida humana Y la vida La naturaleza La procuración De la justicia Tiene que ver Con la vida Y la vida Feliz Plenamente Realizada Es el bien Y el mal Es una muerte Injusta Mire por ejemplo Hidalgo Notable Tenemos un héroe Muy excepcional Hay pocos Países En la tierra Y casi Le diría A ver Deme otro ejemplo En que el gran Fundador del país Lo mataron Y colgaron Su cabeza Durante año Para que todo el mundo Se asustara De repetir Su acción Eso no pasó En Estados Unidos Ni pasó En Francia Ni en ningún país Ha pasado En México Dio la vida Por la vida Eso es el bien Eso es el bien supremo Por eso es un héroe Y por eso Es el ejemplar De nuestra vida No tengo tiempo De explicar Lo que es la ética Tiene que ver Primero que todo Con la afirmación De la vida El primer principio La ética Dice Afirma La vida Y procura Su crecimiento Comunitariamente Y en último término De toda la humanidad Ese es un precepto ético Claro El segundo principio Es quien decide Cómo se afirma la vida Y entonces viene un principio Que se llama Del consenso Es la comunidad Consensualmente Que Estando de acuerdo En cómo hay que afirmar La vida En ese momento Y en ese aspecto Que se tenga que tratar Le da legitimidad A la afirmación De la vida Porque Hitler También puede decir Yo afirmo la vida Del pueblo alemán Y ser un dictador El asunto Es que si el pueblo En su consenso El que diga Cómo hay que hacer Las cosas Y por eso Que se ha dicho Que el ejercicio Del poder Debe ser ante todo Un poder Obediencial Eso apareció En Chiapas Lo dijo Evo Morales En Bolivia Y también El presidente Actualmente En el poder Lo dijo Alguna vez Ejerce un poder Obediencial Ser presidente No es tener La soberanía Ni siquiera El Estado El pueblo Es el único Soberano Y el consenso Del pueblo Es lo que da Legitimidad Ese es el segundo Principio Es la ética Y el tercero Es que lo que haga Afirmando la vida Y por el consenso De la comunidad Sea posible Si hago algo imposible No funciona Es utópico Y aunque sea muy bonito Y muy sublime Pero si no es posible Me doy la cabeza Contra la pared Y no voy a destruir La pared Voy a destruir Mi cabeza Porque no es posible Romper una pared Con la cabeza Tres principios La ética Afirmación De la vida Que se decide Formalmente Por el consenso De la comunidad Y en la política Del pueblo Haciendo cosas Factibles Pero no voy a hablar Tanto de ética Lo vamos a pensar En el caso Del derecho Y en el caso De La procuración De la justicia Justicia Y saben que Los abogados Y muchas veces En nuestras universidades Son muy expertos En leyes Y entonces Tienen la legalidad Como el punto De partida Pero lo que pasa Que la legalidad Presente En un sistema Puede ser injusto Y entonces Yo puedo cumplir La ley Pero eso era injusto Piensen de nuevo El caso De Hidalgo Si Hidalgo Hubiera respetado Las leyes Seríamos todavía Nueva España Colonia española Pero porque Hidalgo dijo Yo querría ser libre Y nombrar Un gobernante Y no que me pongan Un virrey Porque no quiso Seguir siendo Colonia Tuvo que oponerse A las leyes De India Y las leyes De India Era un tratado Gordo Que se Codificó Y unificó En el 1688 Que Se decretaba Que nosotros Éramos una Colonia española En la época Los Borbones Llamada Nueva España Pero para usted Poder ser libre Tenía que negar La legalidad Del sistema Y por lo tanto Hidalgo Por supuesto Fue ilegal O no Cumplió las leyes De India Si lo hubiera cumplido Seguiríamos siendo Colonia ¿Qué le parece? Yo con esto Ya derrumbo Muchos De los programas De las facultades De derecho Porque Ellos Piensan En la Legalidad Solo Pero la legalidad Se funde En la Legitimidad Porque puede haber Una ley Que no sea Legítima Como las leyes De India Porque La legitimidad Era el consenso Del pueblo español Y de la monarquía Que nosotros Fuéramos Colonia Pero si nosotros No queríamos ser Colonia Rompíamos la Legitimidad Española Y surgía una Nueva legitimidad Distinta En las Colonias Que justamente Hidalgo Primoverdad Talamantes Y tantos Lucharon para Crear una Nueva Legitimación Y por lo tanto Crear una Nueva Legalidad Alguien Le podría Preguntado Hidalgo ¿Qué legalidad Justifica Tu acción? Y hubiera Dicho Ninguna Porque no Tengo Legalidad De una Patria Futura Ya vendrá La constitución Allá Por 1814 Pero ya el Pobre Hidalgo No ha muerto Hace tiempo Puede ser que Primero fue la Legitimidad De un pueblo Que consensualmente Se decidió A liberarse De una Legalidad Injusta De España Para ahora Tener Nueva Legitimidad Contra La Legitimidad Española Y crear En el futuro Una nueva Legalidad El derecho No está Hecho De una Vez Para siempre Tiene Por lo menos Tres Configuraciones El derecho Vigente Que se puede Fetichizar Que se puede Caer en decadencias Como ha sido La tercera Transformación ¿De qué se trata La tercera Transformación? O la segunda O la primera Bueno La primera En torno A 1810 Surgió Con Hidalgo Y su Generación Terminó Mal Terminó Terminó Con Maximiliano Tuvo Que levantarse La segunda Transformación Con Juárez Y terminó Mal Terminó El porfiriato La tercera Transformación Empezó De nuevo Con la Revolución Y terminó Mal Mire como Terminó En la Votación Del primero De julio De 2018 2018 Yo estoy Hablando De cosas Concretas No cosas Teóricas Y entonces Estamos Ante un País En crisis Por supuesto Legalidad Porque La ley No se Cumple No tenemos Estado Derecho Los jueces Algunos son Buenos Y muchos Son corruptos Digámoslo Con sinceridad Porque hay Un eto Burgués Que interesa Más El dinero Que la Justicia Y entonces Ahí viene La ética Porque Dice No compañeros Tienes que Cumplir Con la Justicia Pero en la Facultad De Derecho Se habla Mucho De Diríamos Procesos Debidos O el Debido Proceso Que es Puramente Formal Que hay Que en tal Fecha Decir Tal Cosa Y presentar Tal Documento De tal Manera Notariado Etcétera Se toma El proceso Debido Y cuando Se llega A la Justicia Ya no se Sabe Lo que es La justicia Porque Ya el juez Mostró Lo que Quería Indicando Que como El proceso Debido No se Cumplió Entonces Ya no Se va A dictaminar El caso De un Quiliente Que le ha Pagado Para que El victimario No sea culpable Y la víctima Se tenga que Quedar en la tristeza De una injusticia Sufrida Eso Es lo que ha Cundido Nuestro país Nuestro Nuestro país Tiene una Criminalidad Terrible Pero al mismo Tiempo Un sistema Jurídico Muy débil Y la corrupción Ha llegado No solo Al petróleo Con el Huachicoleo Sino a Todas las Instituciones Por eso Es necesario Llamar una Atención A la ética En la Procuración De justicia Ustedes Saben Los problemas Que ha habido También Hasta la Tortura Y entonces Hay que también Poner aquí Normas Que Se cumplan Voy a hacer Un pequeño Esquema Con Unos Cuantos Componentes Si aquí Está El Pueblo Y hay Un Hecho Un Hecho Un Hecho De Para Hay Que Jugar Hay Un Reo Hay Una Víctima Y Hay Una Próstura De Justicia La Próstura De Justicia Tiene Que De 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 Que Tiene Que Re Construir Tiene Que Tiene Que Tiene Tiene Encontrado Hechos En Contra De Y tiene que haber celas con la misma. Tiene que haber entonces una relación, dos relaciones, tres relaciones, cuatro relaciones. Cada una de estas relaciones está regida por la ética. Y entonces allí uno puede empezar a tener muchas cuestiones. Entonces, primero, cuando se habla de justicia, ¿de qué se habla? He dicho que son hipótesis para pensarlas, no para tenerlas muy claras, sino para empezar a pensar. La justicia tiene que ver de nuevo con respecto a la vida. La vida. Yo, si no como, me muero. Y el comer es una mediación, es un medio para vivir. Tengo derecho a comer. O es decir, que las necesidades de la vida, cuando son necesidades perentorias, si no las cumplo, me muero. Estoy hablando de nuevo de la vida-muerte. Por eso tengo derecho a comer para no morir. Si yo soy desnudo y tengo frío, tengo derecho a obrigarme y por lo tanto tener un vestido. Y por lo tanto tengo derecho sobre el vestido. Y si yo estoy al interpelio a la noche y me pueden atacar enemigos, yo tengo derecho a una habitación. Miren, esto estaba ya muy claro hace 3.600 años en el Código de Amurabi. Y si vamos a hacer un código ético, sería como un código de Amurabi para la procuración en México. El Código de Amurabi, Amurabi es un rey de Babilonia, vivía junto a Bagdad hoy, 50 kilómetros. Ahí está Babilonia, un gran imperio. Bagdad ha sido una ciudad, una ciudad 500 años centro del sistema mundo. De Bagdad salían las caravanas a la China, a la India, a Constantinopla, a Egipto. 500 años, del 700 al 1200, Bagdad fue el centro de Eurasia, que los bárbaros del siglo XXI han destruido. Ustedes ya saben quiénes, porque usted lee en el diario Bagdad, es una ciudad ruina, destruida, todas sus mezquitas, todos sus documentos, todo ha sido destruido por bárbaros. Cultura, se lo olvidaron. Y ahora quieren destruir a Venezuela, también como destruyeron a Irak, como destruyeron a todos. Bueno, pero es otro tema. Pero está todo ligado, está todo ligado. Porque todo va, la corrupción al fin, tiene que ver con el dinero, y el dinero con el capital. Entonces, vale más el dinero que la honestidad. Si hubiera Hidalgo pensado así, todavía seríamos, no España, colonia de España. Pero Hidalgo no pensaba en el dinero, sino en la dignidad de su comunidad. Y por eso, pues, hizo lo que hizo. Bien. Vamos a pensar esto, pero a su vez lo quiero pensar de nuevo, en lo que ya sugerí. Porque la Procuración, igual que el derecho, la ley y todo, tiene al menos tres momentos. Tres momentos. Un momento clásico donde hay un sistema vigente, donde hay Estado de Derecho, legitimidad, juez, procuración de justicia, y todo marcha normalmente. Pero eso a veces, e inevitablemente, se corrompe. Y digo inevitablemente, porque el Imperio Romano duró doce siglos, pero al fin se derrumbó. Y el Imperio Chino duró veintidós siglos. Se derrumbó en 1912. Y al fin se derrumbó el Imperio Chino. Con la república que no sirvió hasta que Mao Zedong cambió la orientación. Y miren hoy China, supera a Estados Unidos de un punto de vista industrial. ¿De dónde sacó eso a la China? De una larga historia de ciencia y tecnología que nuestros enseñanzas no informan. Se habla mucho de la reforma educativa para ver quién va a evaluar. Son, perdónenme, yo soy respetuoso, son estupideces. No se habla ni una palabra sobre cambiar el contenido del currículo de la escuela. Somos eurocéntricos. No sabemos nuestra historia. La función de México en la historia mundial. Tenemos una historia de miles de años. Los norteamericanos tienen una historia de dos siglos y medio. Cuando llegaron los pilgrims. Nosotros tenemos una historia en este valle de 7.000 años de agricultura. y la capital más importante del continente, más que Lima, Lima tampoco, más que Cusco, que son las dos grandes culturas. Digo esto para que se está hablando ahora de recauchutar, perdónenme, la reforma educativa. Hay que transformar todos los sistemas al fin se corren. Entonces, los que critican al sistema es un momento negativo. Y eso es muy importante pensar, porque estamos en un momento muy semejante, porque si surge una cuarta transformación es porque tenemos que negar cosas de la tercera. Entonces, la política no es siempre un sistema que crece, sino que también algún momento decae y entra en pudredumbre. Y entonces los grandes héroes son los que lo critican y lo destruyen muchas veces, para en el tercer momento crear lo nuevo. Y eso estamos ahora. Ahora tendríamos que estar pensando que tenemos que cambiar también la legislación. Tenemos que hasta cambiar la constitución. Miren, la del 17 ya pasó un siglo. Ya sería bueno también empezar a cambiar la constitución. Y ahí poner otra procuración de la justicia constitucional y leyes distintas, porque el Estado de Derecho es cumplir la legalidad. Pero si la legalidad se ha quedado atrasada, hay que cambiar ella. Entonces, la política tiene tres momentos. Sistema vigente, su decadencia, la negación del sistema, que siempre acontece en todos los países. Y luego, el surgimiento de un nuevo sistema. Creo que estamos en un momento creador, en este momento de la cuarta transformación. Y todo empieza un poco a tomar otra fisonomía. De ahí entonces, que tenemos que pensar qué cosas son las que deben cambiar en el futuro. ¿Cómo se debería recrear la procuración en un momento distinto del que hemos tenido? No es ya la etapa hidalguense, primera transformación. No es la etapa juareciana, segunda transformación. No es la etapa de la revolución mexicana. No es la etapa, sino otro momento que hay que pensar ahora de otra manera las cosas. Veamos entonces las relaciones. El que procura la justicia o da al juez la materia interpretada de un hecho injusto, tiene entonces en primer lugar a una víctima. Habría que definirla. Y el procurador de justicia, claro, es evidente, primero enfrenta a la víctima. Porque es la víctima la que se queja. Es la que se queja en su dolor. Cuidado, no es el dolor de su alma o de su cuerpo. De su carnalidad unitaria. Hay que tener una antropología unitaria. En la cartilla moral de Alfonso Reyes, hace ya medio siglo, habla del alma y del cuerpo. Bueno, no voy a entrar a un curso de antropología y mostrar que somos una unidad. Que el alma era un mito y que ha sido bien reemplazado por la unidad corporal. Que de paso es la tradición semita más antigua. No van a creer, el pensamiento judío cristiano no pensaba en el alma. Eso fue una deformación por influencia griega. Entonces la víctima no grita por su alma. Grita porque su corporalidad ha recibido un impacto de una injusticia. Lo han herido, le han hecho un secuestro a un familiar. Algo que es injusto. Y lo injusto es un momento negativo de la vida. Entonces el procurador se enfrenta a la víctima. Y ese es el momento más patético. Porque este clama justicia porque realmente ha sido atacado. En este momento la criminalidad en el país es atroz. Es enorme. Porque la tercera transformación que empezó con la revolución se fue degradando hasta llegar a un país que el primero de julio lo que se expresó es ojalá alguien reordene esto porque esto ya no funciona. Pero no funciona como cuando uno llega a una casa y prende la luz y no prende la luz. Y me estoy a los oscuros, tengo que poner una velita. Y aprendo la estufa y no hay gas. Y entonces ¿qué hago? Si no, no funciona nada. Todo está podrido. Entonces la gente dijo, a ver si empezamos nuevo. Y por eso hay una gran esperanza. Pero cuidado, todos ahí tienen que colaborar. Porque si no, eso va a ser una esperanza perdida. No se tienen que olvidar que en América Latina ha habido procesos políticos con mucha esperanza. Miren Brasil, Lula. Salió Lula de la presidencia con el 85% de la aprobación popular. Y Lula hoy está preso. Y han puesto en el gobierno un hombre nefasto de incapacidad teórica y práctica que no sé cuándo ni ha cumplido 100 días pero no va a llegar mucho más porque es un desastre. Y sin embargo, Lula está preso y hubiera sido presidente brasileño. ¿Qué llevó a la posibilidad que acontezca eso? Es muy importante pensarlo porque supone quizás dice Frey Beto un político brasileño que el partido tragallista en Brasil cometió algunos errores. primero mucha gente del partido de Lula y sobre todo en Petrobras se corrompió ¡guau! del partido del gobierno de un gran líder popular el partido se corrompe también el partido estadounidense segundo no tenía teoría tenía una gran práctica pero no logró formular una teoría y tercero miren que notable había muchos pobres en Brasil menos que entre nosotros no tenemos el 55% de la población debajo del nivel de la pobreza los bolivianos tenían el 38% pobres y han descendido 15% pobres ¡guau! el Evo Morales ha hecho un milagro pero es porque es un gran presidente indígena miren que notable entonces hay cosas que aprender pero el partido trabajista cometió errores y por eso entonces se vino abajo volverá y pronto pero hay que aprender tenemos que aprender lo que pasa entonces cuidado con la corrupción ese es el primer principio de la ética tenemos que tener una teoría acerca de lo que hacemos hay que hacer una teoría de la procuración bien hecha pero lo peor o lo más importante es la subjetividad de nuestro pueblo porque los gobiernos progresistas o de izquierda si ustedes quieran han hecho avanzar y han salido mucha gente ha salido de la pobreza en Argentina con el cristianismo en en Ecuador en Brasil en muchos países pero han dejado la misma subjetividad consumista la gente deja de ser pobre para ahora ser un miembro del mercado es como un niño guatemalteco que iba en estas caravanas que van a Estados Unidos y salió en la jornada le pregunta un periodista un niño de unos 6 7 años y por qué tú también vas a Estados Unidos ah dice porque ahora ya vamos a comprar un auto vamos a tener una villa vamos a vamos a ser norteamericanos ¿qué le parece? para eso salieron de su patria para ir a otra patria y ser de otro país con otra cultura burguesa moderna corrupta tenemos que formar a nuestro pueblo para que no quiera imitar a él eso es transformación educativa tenemos que darle otra perspectiva a nuestro pueblo de que no es asunto de tener más dinero para tener más objetos del mercado comprados en el perisur sino tener otro modo de vida más humano y más feliz no cuantitativo sino cualitativo eso es reforma educativa ¿qué le parece? no las tonteras que están discutiendo y no se tocan esos temas entonces no entra la volvamos a la víctima el procurador enfrenta a la víctima justamente se citó un texto mío pero no es mío es más bien de un gran filósofo judío francés se llama Emmanuel Levinas maestro en la Sorbona que dice ¿qué es la ética? por último es una experiencia por la que ante otra persona ustedes son muchos aquí son como 200 pero cada uno de ustedes es un misterio alguna boteza por ahí ya está medio aburrida tiene razón lo mío es muy abstracto pero hay que también tener abstracciones para pensar porque si no esto es un micrófono es una cosa esto es un un objeto de madera esto es para inscribir esto es un saco es una habitación pero cada uno de ustedes es alguien no es algo y si lo tomo en serio y le pregunto ¿cómo te llamas? me dice Esteban o María con eso no sé nada bueno pero ¿quién eres? ¿dónde naciste? ¿quiénes son tus padres? ¿cuáles son tus recuerdos? ¿cuáles son tus sueños? y entonces el misterio del otro se me empieza a revelar porque cada uno de ustedes es para mí alguien y es sagrado la alteridad del otro es lo único sagrado y si alguno cree en Dios es otro también así que sería el otro por excelencia y si no cree tiene bastantes sagrados en todas sus gentes de la comunidad el acto ético es subir a un camión y no pagar cinco pesos al chofer y sentarse sino subir al camión y decir hola Juan porque era mi compañero de la primaria ¿cómo te ha ido estos años? y le pago el boleto pero es alguien esa personalización del otro como un misterio esa es la esencia de la ética me decía Levinas vean ustedes llega un policía bien fuerte y el 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 ministro etcétera y llega a una casa y dice una persona ha hecho un un pedido de aclaración porque es víctima de un crimen ese contacto es lo ético por excelencia el pobre víctima está triste está destruido está y vienen empleados impersonales instituciones no vienen personas que lo acogen y le dicen compañero ¿qué ha sufrido usted? y de pronto el otro ve un rostro humano que le quiere ayudar miren es como le voy a contar una anécdota una periodista cubano estuvo en Bolivia en donde mataron al Che Guevara allá en las montañas y la selva boliviana y llegó al lugar para sacar fotos donde lo habían matado y una campesina salió del matorral y vio a un periodista supo que era cubano entonces le dijo mire le quiero a usted mostrar algo se metió en su choza y volvió con un plato todo abollado de aluminio le dijo mire en este plato tomó su última sopa el Che Guevara y entonces mire lo que dijo la viejita el Che Guevara estaba agarrado atrás sus manos atadas y yo me acerqué a él y estaba con los soldados y dijo aquí traigo la sopita para el preso y entonces el Che Guevara me miró a los ojos y ella dice nunca vi unos ojos tan profundos ningún militar puede tener esos ojos yo diría ningún procurador de la justicia puede tener esos ojos él vio la santidad en el Che Guevara unos ojos que la dejaron pasmada y entonces ella ya con la valentía de haber visto los ojos dijo desátenlo por favor para que tome humanamente su platito lo desataron entonces el Che tomó el plato y mire lo que preguntó los otros compañeros ya tomaron la sopa antes de tomar su sopa pensó los compañeros fue su última sopa después lo mataron ya eso es cara a cara y entonces vean usted lo que es el ser humano uno tendría que hacer como el Che Guevara ver a la víctima con unos ojos que la víctima diga este me va a ayudar o esta me va a ayudar esa es la ética el contacto de ese cara a cara es la esencia de la ética porque significa que esa persona no es una cosa sujeto de sufrimiento o sujeto de explotación porque a mí le puedo decir mire para que la ayuda me tiene que dar tanto eso también pero en eso ya lo hago la caja donde saco dinero es una caja no es una persona si es una persona es sagrada entonces las lo sagrado de la víctima es aquello a lo que le rinde culto el procurador y eso se ve desde el modo que doy la mano hasta como lo miro claro es difícil porque es lo que le pasa a los médicos tanto operar que al fin ya no les cuesta hacer una operación entonces agarran el cuerpo del enfermo y lo tratan como como carne y cortan como carnicero y cortan cosas y claro lo que pasa es que el enfermo que lo lleva a una camilla para que lo operen empieza a sentirse pura cosa y queda espantado porque dicen aquí me van a liquidar nadie nadie tiene compasión del pobre que lo van a operar y decirle compañero no se inquiete va a salir muy bonito usted tiene que pensar cosas mientras que lo van a operar piense en su mamá en momentos felices con su esposa el enfermero puede humanizar esa relación y no burocratizarla bueno ese es el momento esencial de la relación uno el procurador y la rey hay que tratarlo como personas y consolarlas en su sufrimiento es difícil es todo un heroísima saber hacerlo pero esa es la ética y sería la primera relación pero habría la segunda relación es con el hecho les voy a proponer otro ejemplo completamente salido yo estaba por Guerrero dando un curso también de filosofía y el derecho y me tocó hablarle a la gente de la policía comunitaria pero lo que pasa miren que notable esas comunidades de Guerrero que son indígenas tienen otra concepción del derecho otra concepción de la procuración otra concepción del hecho otra concepción del crimen y otra concepción del castigo voy a decir todo distinto empezaré por el final el castigo dicen miren en el derecho romano y napoleónico y moderno cuando uno mata a otro lo meto en preso y quizá para toda la vida dos familias se quedaron sin quien los alimente el muerto y el asesino entre nosotros cuando uno mata a otro le decimos al reo o al victimario vas a trabajar toda su vida el campo de la familia del que mataste no hay cárcel el castigo es primero a la mañana trabajar el terreno de la familia del hombre que mató y entonces toda la mañana tiene que alimentar la familia y la familia después de 5 años dice mire este hombre nos dio de comer no era tan malo y la comunidad lo retoma en sus manos no hay cárcel no hay perversión de las cárcel donde entra alguien que robó un pollo y sale el doctor en criminología y se roba ahora un banco porque lo que le sirvió la prisión es enterarse de todos los métodos que va a usar cuando salga o es decir la prisión es la universidad del crimen no sirven y no van a servir nunca nuestros pueblos originarios tienen mejor método claro es ideal no podemos cumplirlo porque ellos suponen que la persona queda en la comunidad no se va y es reeducada pero esto les digo para que tengan la imagen del sistema más justo que el nuestro y son indígenas que son no culpables del ecocidio nosotros si puedo decir nosotros estamos destruyendo la vida en la tierra ellos no tenemos que aprender muchas cosas entonces el hecho entre los indígenas cuando se juzga una persona no aparece el solo aparece la familia y el reo no es primeramente el reo si no si no es la familia porque se le pregunta al papá la manama y las hermanas y todo como le salió este joven o esta muchacha así que hicieron para que fuera un ladrón y entonces la familia es la que es juzgada no solamente el reo y la comunidad toma al crimen como una desarmonización del equilibrio justo de la comunidad que hay que rehacer voy a decir hay que rearmonizar al criminal para que vuelva a ser un miembro digno de la comunidad pero esa reeducación se hace por la misma comunidad claro ustedes miran y tienen razón eso es ideal y es imposible en una ciudad de 20 millones por supuesto pero algo de ese espíritu hay que tener es decir pensar en el hecho pero el hecho no es individual el hecho es colectivo y hay gente detrás entonces para nosotros en la filosofía moderna el crimen supone que el individuo tenga conciencia de haber hecho algo mal es notable pero los peores crímenes no tenemos nunca conciencia no tenemos conciencia que estamos destruyendo la vida en la tierra y lo hacemos cada mañana cuando yo compro algo en el super me dan un vasito de plástico con una fruta y me como la fruta y luego miro el plástico y digo yo soy un criminal voy a tirar esto a la basura y va a terminar en el estómago de una ballena voy a decir ¿cómo hago para salirme de eso? eso si tengo conciencia pero el 99 no tiene conciencia y es culpable de un crimen colectivo y humano y como no tiene conciencia no sabe que está cometiendo el mal y nadie lo va a jugar nunca porque hay que jugar al sistema como totalidad pero de todas maneras hay que descubrir el hecho ahí ustedes saben más que yo por supuesto y en eso a veces parece que claro por falta de personal por falta de preparación el 90 y tanto por ciento de los crímenes no son aclarados porque nunca se encontró a los autores hay poco personal y se va a buscar al pobre y nunca al de cabello blanco el de camisa blanca y no se va a ver a las cuentas de los bancos entonces luchamos contra los capos de la droga ¿qué importa un capo más? hay que hay que meterse en los bancos pero lo que pasa es que el Citibank lava dinero en gran cantidad en todas partes y entonces ¿qué vamos a después querer analizar los hechos? la cosa es más grave es más difícil es más dura de todas maneras habría que definir el hecho con respecto al reo bueno por último se piensa que es fulano de tal hay que ir a buscarlo es el momento duro y es un momento en que el procurador enfrenta a lo peor de la sociedad si el mal es la muerte el asesino o el culpable de un crimen es el mal en persona pero no por culpa sola de él sino también es víctima de una sociedad y entonces ahí también de nuevo aparece el respeto primero porque puede ser inocente y si es culpable también merece respeto y ahí una ética tiene que ser muy cuidadosa también esa persona es otro y es sagrado y yo no sé en el fondo cómo qué le llevó a hacer lo que hizo y entonces tengo que tener un cierto respeto aún ante la exterioridad del otro voy a decir el misterio del otro que hay que decirle perdón amigo por ahora es lo que tenemos que hacer pero tratarlo cumpliendo justamente todos los requerimientos de los derechos humanos derechos humanos todos ellos que se fundan de nuevo en la vida en aspectos de la vida así gracias y ahí entonces vuelve a aparecer la ética tendría que ser otro aspecto fundamental es ahí donde se inventan los casos es ahí donde se ha generalizado la tortura que es un verdadero crimen peor casi que el que hizo el criminal y es institucional claro lo hace alguien para justificarse ante los jefes o ante la sociedad de que consiguieron al criminal y el pobre sabemos que no tenía nada que ver hay casos y eso es imposible de que es preferible no saber quien es el criminal a haber torturado un inocente eso ya es el colmo y cuántas veces aparece eso en los diarios y en los informativos ahí hay otro momento ético fuerte y también hay otro momento fuerte la relación de la procuración con el juez porque al fin le entrega todas lo que son las pruebas del hecho si es que las consiguió y sabemos que se consigue en muy pocas y en muy pocos casos y por eso la impunidad galopa está muy presente pero también por falta de personal falta de dar recursos económicos a la procuraduría pero también clama al cielo debo decirlo con sinceridad que el juez supremo se fije salarios altísimos eso de un punto de vista ético no funciona y tendría que haber una ley en que ningún funcionario pertenezca al cuerpo en que fija su salario por ejemplo los salarios de la suprema corte lo podría dictaminar o declarar la cámara de diputados pero los sueldos de los diputados podrían hacerlo un tribunal y no los diputados o decir que nadie se fije los salarios sino que otros sean los que se los fijan y lo peor que dijeron esos salarios de trafalarios de la gran de los grandes jueces le voy a llamar así es para que sean justos no la avaricia es infinita así que yo puedo ganar 600 mil por mes y por qué no 6 millones o 60 millones no hay limitaciones el señor Slim tiene miles de millones de dólares mientras que no llega a ese nivel pues no estoy satisfecho la avaricia es infinita y por eso el fundador del cristianismo dijo hay dos dioses mamón y me preguntaba yo de dónde viene esa palabra mamón y el otro día leyendo un libro de Herzblom mamón significa dinero en arameo que era la lengua que hablaba el fundador del cristianismo y entonces dijo hay dos dioses el dinero o el dios de Israel y este es el que reina y entonces en el fondo de la corrupción está mamón y ya lo dijo el fundador del cristianismo es otro dios pero hoy el que reina es mamón el otro va a la iglesia de vez en cuando pero es importante el descubrir y entonces se entra a todo a ser juez para ganar más y se es político para ganar más y no para funcionar como un servidor servidor es la palabra servidor al pueblo del cual uno es parte y al que uno tributa honores y bueno cuando le entrega por último al juez sabe que este juez también puede ser corrupto y liberar al criminal al día siguiente porque es muy rico y logra que como les decía no por el tema de la justicia sino por errores cometidos en el trámite el derecho cumplido lo declara no inocente sino no juzgable porque no se presentó bien la acusación y se lava las manos de la justicia el juez y entonces muchos jueces lo que hacen es no pensar en la justicia mire yo fui rector y vimos que una rectora anterior había echado a profesores y entonces dijimos a ver había echado a los profesores que necesitaban para tener mayoría en un claustro entonces dijimos queremos ver bien cuáles fueron las causas por las que fueron echados esos profesores y la administración de la otra rectora armó recién el expediente lo había echado sin expediente ni había pensado el tema entonces éramos una comisión evaluadora dijimos no se cumplió el trámite debido y por lo tanto esas anulaciones de los cargos es indebido pero había un abogado que era especialista en derecho universitario yo digo y además porque fue injusto y él me dice bueno bueno eso hablar de lo injusto lo hablaremos otra vez pero por de pronto formalmente estaba mal planteado se quedan casi siempre en la formalidad y no van a la justicia pero el procurador de justicia presenta pruebas de la justicia o injusticia de un hecho de un criminal con respecto a una víctima pero muchas veces el juez no le hace caso y entonces está claro el procurador también se desanima porque sabe que está en manos de gente que tampoco es honesta y muchas veces está corrupta entonces tenemos que hacer un código ético de la procuración pero también tenemos que hacer un código ético del sistema de la justicia como globalidad porque desde la suprema corte hasta abajo hay que pensar las cosas de otra manera miren como de pronto una suprema corte cambia el gobierno y empieza a cambiar de orientación quiere decir entonces que estaba supeditada al gobierno y no tenía una autonomía y un pensamiento propio en el fondo está como dije y ya llevo un rato así que es suficiente por hoy habría que esto ya escribirlo y poder tener un material para ese código por último lo que hay que cambiar es la subjetividad de la víctima misma del reo del procurador del juez del pueblo otra subjetividad una subjetividad que también sea alentada por principios éticos no dejar en manos de la televisión la radio la opinión que está en manos de las grandes empresas transnacionales que son las que crean las noticias miren vean la CNN lo que dice Venezuela si fuera eso la realidad pues entonces uno ya no sabe lo que es la realidad entonces hay que crear un nuevo tipo subjetividad subjetividad de gente que tenga otro tipo de ideal de vida que no se mueva solo por la cantidad sino por la cualidad no por el individuo sino por el interés comunitario no por el mercado sino viendo que ese mercado crea cosas innecesarias y una producción innecesaria que está llevando al aumento de la temperatura en la pequeña tierra y que va a destruir la vida de los naturaleza y del ser humano y ese es el mal que nos rodea la humanidad ¿cuánto tiempo va a sobrevivir? no demasiado si sigue a este ritmo no llega en dos siglos desaparecerá y por eso es un hecho muy promisorio que niños una sueca de 16 años hayan hecho una primera huelga mundial aunque a veces pequeña en muchísimas ciudades del mundo niños ¿por qué? porque los que van a soportar una sociedad un mundo corrupto y ecológicamente destruido en la vida que va a ser muy difícil van a ser las generaciones futuras entonces yo pensaba habría que tener un fiscal de las generaciones futuras que acuse a que tira basura plástica y decir en nombre de las generaciones futuras usted va preso pero es más bello lo que ha pasado son los niños mismos que son la generación futura los que han salido diciendo no queremos que nos dejen un mundo de basuras destruido donde no se pueda miren entre los egipcios decían dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar de vestir al desnudo y una barca al peregrino eran los criterios de la bondad para resucitar es un mito la resurrección pero los criterios para resucitar era ser bueno y ser bueno no era el que había hecho muchas pléricas a Dios no es el que había tenido grandes puestos no era el más rico de la sociedad el bueno había dado de comer al hambriento de beber al sediento de vestir al desnudo y como el nilo subía y todo el mundo se ahogaba y una barca al peregrino que estaba ahí a la interpere son todas exigencias materiales pero humanas porque no comemos como un perro festejamos la comida no nos ponemos cualquier ropa sino nos ponemos una ropa estéticamente construida al principio vivíamos en cavernas pero ahora tenemos una cierta belleza en la casa o es decir la humanizamos pero esos son los principios de la ética si eso se corrompe pues se corrompe todo y estamos en épocas críticas no en el país solo mil Estados Unidos tienen un presidente inimaginable más malo es el de Brasil todavía pero son semejantes y una Europa miren Inglaterra país imperial hasta 1945 dejó la hegemonía después para Estados Unidos y Estados Unidos con los presidentes que tienen muestra que el pueblo es también y los ingleses que votaron salirse de la Unión Europea y ahora hay arrepentidos quieren votar de nuevo para entrar ese es un pueblo orientado o es un pueblo más desorientado que el nuestro que después de haber votado algo se dio cuenta de error porque no lo pensaron antes pero a ese estado se encuentra y los camisas amarillas en Francia la tienen revueltas y la gran inmigración que viene del Medio Oriente a Europa va potenciando los países los partidos de derecha porque la gente que es muy nacionalista y muy racista no quiere en Alemania que entren los sirios pero ¿quién destruyó Siria? Estados Unidos porque quiso imponer su presidente porque se lo dictó el sionismo y entonces bueno destruyeron Siria y ahora tienen que soportar que se vengan inmigrantes sirios vienen los de Salvador pasan para aquí para Estados Unidos y ¿por qué está tan mal Salvador? porque le impusieron un dictador los Estados Unidos entonces la confusión es grande en la tierra por suerte en este momento tenemos una cuarta transformación y yo espero que podamos salir adelante con el apoyo de todos no es una persona lo que arregla esto son 130 millones de ciudadanos y si cada uno piensa que le van a dar de arriba regalitos o golosinas no, no hay que trabajar de abajo para que el país resurja y salga de la enorme crisis en la que nos dejó la tercera transformación bueno les dije que eran unas pocas ideas para reflexionar el tema les prometo que escribiré un texto pero en el futuro tengo otros antes pero ya va a ser mucho más articulado su exposición nada más agradecemos la exposición del doctor dosen bueno creo que fue muy muy clara la exposición tres frases fundamentales que a mí me parecieron la ética como relación humana la procuración de justicia como un acto humano cada caso es un momento ético creo que esta relatoría que vamos a hacer para avanzar en la construcción de nuestro código de ética tiene un muy buen momento vamos la voz a los compañeros que quieren tomar la palabra algún comentario posicionamiento que quieran hacer después de esta exposición tan precara si alguien quiere hacer un posicionamiento el micrófono abierto ¿qué tal doctor? uno pregunta nada más si considera que es posible generar un código de ética en el contexto de un sistema capitalista si se sostiene pues la idea de generar un código de ética en un sistema pues que idolatra el dinero ¿no? tiene como eje motor la generación de capital nada más si los temas son infinitos y efectivamente nosotros vivimos en un sistema que surgió hace cinco siglos con el descubrimiento del Atlántico y de América España y Portugal salieron de una Europa sitiada por el mundo árabe y el mundo otomano y se llama la edad media que es una categoría que vale solo para Europa ningún otro país nunca estuvo en la edad media y nosotros y nosotros enseñamos la historia diciendo el antiguo de habla la gente y lo vamos a ver que integró la tecnología y la producción de mercancías no es que fueran tan inteligentes los europeos para desarrollar la tecnología y todo no lo que pasa es que si yo vendo en el mercado y quiero vender algo más barato llega un punto en que agregando horas al obrero ya el obrero se moriría si trabaja más de ocho diez doce horas entonces la única manera que tengo para producir un producto una botella con menor valor es decir con menos tiempo de trabajo es la tecnología entonces la revolución tecnológica fue un fruto del mercado capitalista en la competencia si yo logro producir una botella más barata mi botella se vende y la otra no se vende y el que no vende que jale el mercado porque se fundió entonces la tecnología fue una necesidad para la competencia del capital el problema ecológico y de la extinción de la vida en la tierra que aumenta ahora la temperatura de la tierra y la atmósfera se llena de smog hay un hueco de ozono y todos estos efectos son de la tecnología pero la tecnología se ha lanzado desmesuradamente para poder vender más barato en el mercado y sacar más tasa de ganancia voy a decir si yo pongo 100 pesos y me da 5 tengo 105 y si yo pongo 100 pesos y me da 10 tengo 110 ah pues poner 105 poner mi dinero ahí no es racional lo voy a poner donde saco 110 y se cree que la racionalidad es tener más ganancia lo racional es lo que afirma más la vida no lo que saca más ganancia ahora entre el capital y la ganancia hay una lucha a muerte el capital nos está llevando a la muerte a la muerte no a una metáfora entonces hay que tener mucho cuidado muchas cosas porque podemos pensar al desarrollo pero si el desarrollo es producir más autos mejoramos o empeoramos empeoramos este año subimos 3% a la venta de autos que bueno no que malo ya no entran en las calles y no podemos ni transitar que hay que hacer muy fácil reorganizar la transporte primero que la gente viva más cerca de su trabajo habría que hacer lo posible y luego que haya medios de comunicación comunitario colectivo para que yo no miren un auto pesa 6 mil kilos y yo peso 60 quiere decir que lleva 1% útil si tengo un monopatín eléctrico que pesa 6 kilos y lleva 60 kilos tiene una productividad de mil por ciento del 1% al mil voy a decir habría que poner monopatines públicos que me lleven a un comunicación pública un metro y que cuando salgo del metro agarro un monopatín y voy a mi casa que lo dejo en la puerta y el vecino lo toma para ir al super y eso sería eso sería un desarrollo humano y no lo que tenemos nosotros mire usted va a los ángeles y no puede transitar como usted no tiene auto no hay medios ni colectivos ni camiones pues está fuera de la realidad y hay cuatro veces más autos que personas es irracional entonces por eso es que cambiar a fondo va a venir trae mucho tiempo quizás un siglo y la extrema izquierda los troquistas los anarquistas dicen no, no, no la cuarta transformación es reformista no es revolucionaria claro que no es revolucionaria no puede serlo tiene que hacer algo posible si fuera revolucionaria al día siguiente no es mal Estados Unidos hay que tener un poco noción geopolítica entonces haremos un pasito adelante ciertas cosas mejor que lo que había y ojalá que podamos ir entonces lentamente avanzando va por ahí la cosa y la y la y la política tiene que ser realista pero con principios no realista que haga lo que venga y que después me contradigo no tiene que ser coherente tiene que ser justa pero tiene que ser eficaz y la eficacia es fundamental pero con principio ético la política la economía y todo yo tenía el comentario acerca de las cuatro funciones que plantea usted para la procuración de justicia las cuatro relaciones parecería de pronto que estamos pidiendo una procuración de justicia esquizofrénica específicamente en la relación humana y comunitaria con la víctima y con el reo en una ciudad de 20 millones de habitantes sobre los 8 millones que tiene la ciudad de México en específico suena difícil que el ministerio público el investigador sea capaz de ver simultáneamente como seres humanos iguales a la víctima y al reo de hecho la especialización parece haberse ido por otro lado que es tener su procuraduría o sus calidades especiales que atienden víctimas la pregunta tal vez sería que no deberíamos en una sola procuraduría tal vez deberíamos tener varias instituciones una que está defendiendo a las víctimas y presenta los asuntos otra que persigue al reo tratando de comprenderla humanamente y ¿qué opinaría usted de esta bifurcación en lugar de tener un procurador o una procuradora esquizofrénica que al mismo tiempo está siendo humano con los dos lados contrarios en el hecho delictivo que fueran distintas y la otra cuestión que a mí me preocupa son los hechos materiales en teoría la tecnología nos debería proporcionar una manera razonable de decir las cosas que pasaron y las que no pasaron pero en una ciudad de 9,8 millones de habitantes parecería imposible por la falta de recursos poder decir qué fue lo que ocurrió realmente y ahí no estoy seguro que cualquier esquema muchas instituciones una sola institución pueda resolverlo y no entro en la relación con los jueces porque esa es otra historia todavía más complicada pero es mi pregunta específicamente respecto de víctimas y reos no valdría la pena tener separadas las instituciones bueno eso sería parte de un debate que hay que llevarlo adelante si podría ser muy bien separar los dos momentos y tornarlo mucho más técnicamente ambos uno que se preocupe de la víctima y que tenga testimonios que le ayude para reconstruir el hecho y otra es encontrar el posible causante que es otra relación muy distinta claro porque la procuración toca lo más duro de la sociedad me toca el mal también hay mal y mal es el que realmente ha hecho víctima a otro ser humano por lo tanto habita en lugares muy concretos y tiene un carácter específico y tendría que estar armado de otra formación diría yo para saber llevar a cabo ambas tareas en los derechos humanos de la víctima no es lo mismo que los derechos humanos también el responsable de la víctima que también es una persona ahora cuando la justicia es micro como es una comunidad de guerreros ahí todo el mundo se conoce y es más fácil claro pero cuando es multitudinaria y son millones es más complicado pero hay países que lo logran claro no es fácil no es fácil y supone toda una historia el hecho de nosotros haber sido colonia tres siglos y haber hecho una independencia política a medias porque seguimos dependiendo una parte sobre todo México más de Estados Unidos América del Sur más de Francia y Inglaterra seguimos siendo neocoloniales y hasta ahora tenemos que pedir permiso a lo que tenemos que hacer porque sabemos que es un monstruo el del norte que es mejor que no despertar al tigre ahí en otro sentido de la palabra y entonces tenemos que lograr de otra manera pero eso crea una mentalidad también de subordinación y digo yo al mismo tiempo progresa pero por otra parte subjetividad moderna y burguesa que es contradictoria entonces cuando alguien ya logra subir ya se forma en lo contrario de lo que era pero cae en la trampa del American Way of Life que es el prototipo de sujeto individualista que no tiene más comunidad que tiene que ir psicoanalista para poder hablar con alguien porque ya no se comunica con nadie que su felicidad está en ir al Peri Sur a comprar cosas y los niños mismos al fin de semana van con el papá y la mamá y tienen que comprar algo aunque sea cualquier chuchería pero para pensar que esa semana ha sido una semana realizada estamos entonces atrapados en una cultura moderna burguesa que es difícil de salir pero bueno me parece muy interesante la idea posible ¿sí? respecto a la comunidad y a la concepción o la construcción del concepto de justicia me preocupa precisamente pensar en quienes integrarían esa comunidad ¿no? como corporizar a las personas que integrarían esa comunidad porque al final quien epistemológicamente tiene el poder de definir lo que es la justicia en un momento dado y en la transformación que sea puede generar otras nuevas exclusiones de otros sujetos entonces sí a mí me preocupa sobre todo que se piense que lo más importante es y que sí es importante ¿no? el problema del dinero y del capital cuando hay otros problemas que también tienen que ver con éticas y que también tienen que ver con justicia como por ejemplo yo le pondría el patriarcado que también se tiene que discutir ¿quiénes están definiendo la justicia históricamente y desde qué racionalidad? Sí lo malo o lo habitual es este individualismo que cala y la pérdida a la comunidad en el barrio mismo es notable yo vi un pequeño barrio y es notable hay gente que no le interesa ni pintar el frente que le hacen un grafite muy feo y lo deja ahí y no le importa nada porque en realidad espera que alguien se lo limpie pero no se da cuenta que es su responsabilidad el hecho de que un muchacho va caminando y tira al suelo un vasito de un café que ha tomado entonces yo le digo joven se le cayó algo para que no le diga tiró algo y como le dije bien educado y el doctor me miró como diciendo ¿quién es este? y bueno pero de todas maneras se volvió y tomó su vasito de plástico tirado ese individualismo hace que realmente no nos sintamos en la comunidad partamos de ella y claro lleva entonces que a mí qué y con a mí qué un país no marcha claro que hay otros que marchan porque han sido imperio o porque han sido muy ricos porque han explotado las colonias pero por ahí hay algunos países que no fueron tan muy ricos me acuerdo un caso por ejemplo Noruega que es uno de los países del mundo de mayor nivel de vida más que Estados Unidos por supuesto y fui a ver a a su casa a un miembro del consejo del premio Nobel de la paz y cuando toco el timbre y abre lo abre él mismo el miembro y tenía unos suecos de madera no usaba zapatos usaba un calzado campesino una casa muy humilde sencilla pero con todo lo necesario Noruega tiene petróleo pero casi no lo explota lo guarda y me ha tocado el mismo ocio de al rey pasar en bicicleta en bicicleta el rey de Noruega bueno eso algunos dirán es la ventaja de haber sido países desarrollados que explotaron a las colonias y por eso entonces tienen mucha mayor igualdad y son más ejemplares bueno pero nosotros tenemos que lograr eso tenemos que volver a construir la comunidad y creo que eso sí debería ser una consigna no consigna sino el fondo del problema la democracia morena no morena sino moderna justamente no la de moderna la moderna es representativa se eligen desde abajo pero los candidatos de los de arriba y por lo tanto elegimos los candidatos ya elegidos el partido elige que es una élite que corresponde a las grandes capitales y entonces nosotros elegimos hay una representación y esta representación es la democracia democracia representativa de arriba hacia abajo pero la participación es de abajo hacia arriba pero concebimos la participación como que forma parte de una encuesta o la votación a los representantes no la participación deberían ser cada 5 mil habitantes que es un consejo más real o del pueblo que se reúne de vez en cuando una vez por mes pero que decide el uso de los fondos que tiene del dinero como lo van a usar que deciden sobre la luminaria sobre todas las necesidades del barrio o el pequeño pueblo de que pueden asegurar la seguridad las policías comunales son ideales porque el pueblo conoce perfectamente la vida de cada uno entonces una policía que conoce a todo el mundo hasta su que dice abuelo ahí no no hay droga que venda nada porque se sabe que el fulano de tal está vendiendo la droga entonces llegan 10 policías comunitarios y le dicen mira esto se acabó no te permitimos más vender nada el otro lo ve y dice no te acuerdo la seguridad podríamos rápidamente solucionarlo pero si realmente tuviéramos una participación institucional o es decir el estado mexicano es una democracia representativa y participativa y habría instituciones de la participación instituciones constitucionales y leyes de la participación y de ahí se decidiría el 50% del presupuesto en la base como en Porto Alegre en Brasil entonces eso sería una participación en serio ahí no sería una preguntita que hago para ver si hago algo en mi lugar ellos deciden eso y entonces la gente colabora es así en estos países como Noruega miren viene al caso de un amigo exilado de Noruega me dice una tarde voy a ir al juzgado que tenemos un problema ahí en el juez no la comunidad me ha nombrado soy veedor es veedor en el juzgado del lugar nombrado por el pueblo y se tiene que presentar todas las semanas dos horas y se le paga para eso y al mismo tiempo no trabaja el lunes dos horas entonces va al juzgado y saluda a la gente buenos días buenos días que problemas hay al juez como está funcionando muy bien los abogados defensores no mire me están presionando o el reo o esto o lo otro y entonces si siente que hay algo una auditoría y viene una auditoría y puede estudiar al juez y a todos y ese sí que fue elegido por el pueblo pueblo de la comunidad y él que era paraguayo nacionalizado noruego era el que había elegido el país a función dije hacha es su participación tenemos que llegar a ese punto que el pueblo participe pero en serio no hace que hagamos un plebiscito o cositas superficiales no, no tienen que participar todos los días y debo decir en Venezuela hay una ley de participación que todo esto que estoy diciendo está muy bien explicitado en una ley y la cumplen de a poquito en las comunas que los llaman no ha funcionado mucho porque se murió el pueblo Chávez pero tienen su ley y es interesante porque un gobierno puede desaparecer pero puede dejar testimonio de lo que podría hacerse en otras partes porque son una democracia representativa y participativa y Jefferson dijo lo mismo en Estados Unidos si el distrito es representativo pero de abajo no hay comunidad la constitución norteamericana no va a funcionar en lo dijo de los creadores de la constitución y no funciona esa no es una democracia es una democracia elitista de la representación y entonces ahora por ejemplo hay muchos candidatos para ser presidente pero esos candidatos van a ir cayendo y al fin van a quedar los que la plutocracia acepten la plutocracia significa el capital y van al fin a ser elegidos por una élite económica que los va a presentar al pueblo para que los confirmen y eso se llama la elección no eligió el pueblo eligió la élite y el pueblo lo que hizo confirmó y como entonces confirmó cree que lo eligió y tiene bastante legitimidad pero eso se acabó está en crisis ahora los representantes ya no representan la voluntad de la gente y entonces en todas partes la democracia representativa está en crisis tenemos que crear la participación y eso en el distrito federal se eligieron consejos distritales en fin como mil doscientos se politizó y desapareció porque les dio o vieron los representantes el peligro el peligro que los de abajo lo fiscalicen porque ellos pueden presentar todos los proyectos para el barrio pero también para la ciudad y el estado y en el país porque hay un poder ciudadano en Venezuela hay cinco poderes ejecutivo legislativo judicial ciudadano y electoral el INE nuestro lo elige el pueblo muy importante porque es lo que hay que decir las elecciones pero hay un poder ciudadano que es paradójicamente la organización que viene desde la base de democracia directa empieza y luego claro tiene que haber una representación pero los jueces por ejemplo no le elige el poder ejecutivo y legislativo lo elige el poder ciudadano y la sociedad civil entonces el juez no responde ni al presidente ni a la cámara de diputados ni a los senadores sino a un órgano que se llama el poder ciudadano y las organizaciones civiles y entonces puede juzgar al poder ejecutivo y legislativo y no depende de ello entonces hay cosas eso lo había pensado Bolívar libertador de la granada que se con si gracias doctor de un sol gracias por su conferencia lo invito a hacer un viaje mágico misterioso de venezuela a noruega y quisiera preguntar en relación con este último país en qué porcentaje ha contribuido históricamente el luteranismo a ser de noruega ese país en el que el rey va cruzando la plaza en bicicleta a la vista de sus súbditos sin que nadie le haga nada no eso es muy interesante eso y el luteranismo en otras condiciones históricas porque hay luteranismo en Dinamarca que es más fuerte y también en Alemania y es luterano y en Suiza también hay luteranos no es tanto el luteranismo porque también se hicieron cristiandades anglicanas luteranas como fue la católica era muy semejante no es tanto pero yo lo atribuyo más bien a otras condiciones históricas el Báltico es una región muy fría es un lugar no es muy hospitalario son inviernos terribles yo estaba justamente con este premio del consejo dice mi mamá está en el último pueblito al norte cerca del polo tienen en el invierno dos horas de sol y en el verano tienen dos horas de noche y ella dice que es ideal y no lo mueve nadie ese pueblito entonces ellos vivieron realmente inviernos terribles y la casa noruega y sueca y escandinava y el norte de Rusia y toda esa Siberia la casa era en el piso abajo estaban las vacas las vacas en el primer piso vivía la familia y las vacas era la calefacción me hacía llegar el calorcito en el segundo piso claro el olor vaya a saber cómo estaría pero estaba más calentito y ahí la sobrevivencia era o trabajamos juntos o nos morimos todos era como un artículo que salió el otro día en la jornada sobre las termitas las termitas igual que las hormigas y las abejas organizan comunidades perfectas tanto que los mayas tomaron a las abejas como la sociedad perfecta y los números de terrazas que tienen las pirámides mayas son banales eso lo decía un maya etnólogo de etnografía ellos adoraban a las abejas porque las veían perfectas en su comunalidad bueno entonces por eso ellos logran esa y realmente yo puedo pasar por el jardín del vecino y no me puedo negar que lo haga porque aún la propiedad privada es también de uso común y el tenista esto John Bob que ganó tanto dinero se hizo ciudadano de Mónaco porque tenía que dar 70% de las ganancias era mucho impuesto mejor me voy a Mónaco donde no me cobran pero ahí los ricos colaboran porque saben que si no colaboran se viene abajo toda la comunidad y yo con ella aunque nosotros nuestros hijos nuestros ricos son tropicales son hispánicos romanos del Mediterráneo y se las tragan solo la riqueza y desprecian al pueblo racialmente además el racismo nuestro es feroz pero bien camuflado perdón ya la última ahora sí porque ya el tigón acá para cerrar ya la la sesión buenas tardes Doc usted habló de la tercera y cuarta transformación mi pregunta es la siguiente usted qué haría o qué opina de las injusticias que ha habido en nuestro país a partir de los asesorados que abusaron de de nuestros mexicanos sometiéndolos a un trabajo con un capital bueno dándoles un pago pésimo en el que pues no pueden subsistir y que se convertían automáticamente en esclavos pidiéndole prestado al mismo patrón y pues sin terminar de pagarle y actualmente pues se ve en diferentes empresas que pues las labores en las que pues estamos para para pedir trabajo y todo ese rollo es la mano de obra barata porque simplemente las inflaciones que actualmente están habiendo pues nos dejan sin un capital de goce y es decir no nos alcanza a veces el capital usted que haría para resolver esto en la corta transformación perdón dijiste muchas cosas y la pregunta no está clara a ver si puede decir sujeto verbo predicado en la pregunta y además no creas que hubiera dado una respuesta pero habla bueno usted no entendí ni lo que dijiste a ver pero despacio y usted quería para mejorar la vida de la corta formación que ahorita estamos viviendo la formación política en que estamos o como dijiste la corta para mejorar los empleados entonces ¿qué haría? mira voy a responder una cuestión se puede ayudar a la gente pobre dándole lo que se dijo becas becarios no sicarios pero cuidado porque los jóvenes son muchísimos son son 30 millones entonces se le puede dar a 30 pero no a 30 entonces el asunto es cambiar un sistema pero no se puede tan rápido como algunos quisieran entonces hay que empezar de a poco estamos en la cuarta transformación y habrá una quinta quizás o una revolución que culmine esto una transformación yo la entiendo como un cambio parcial y a veces contradictorio una revolución tendría que ser mucho más coherente pero en este momento histórico las revoluciones del siglo XX ya no son posibles no son posibles porque hay primero un potencial militar enorme en Estados Unidos y una ya conocimiento de cómo se produjeron las revoluciones del siglo XX desde la rusa del XVII y la nuestra del X y después cómo se produjo la de Fidel Castro que sobrevive pero ya la sandinista ya la liquidaron era una revolución triunfante pero le pusieron los contras diez años luchando contra ellos con cien mil personas y al fin y al fin la gente estaba ya diciendo bueno de esto no podemos seguir y no vamos a salir de esta guerra vamos a ver si cambiamos para mejorar y miren lo que le pasó a Nicaragua muchos más pobres y ahora nada menos que un comandante se transforme en dictador porque yo no lo puedo justificar a Ortega otra cosa es Maduro completamente distinto porque Maduro fue elegido presidente con una elección con veedores de muchos países incluyendo las Naciones Unidas no hace mucho entonces que digan que es un dictador es propaganda de CNN y de toda la infernalia trompista contra este país que no tiene una dictadura pero que tiene que aguantarse la geopolítica norteamericana porque tiene la reserva de petróleo más grande de la tierra mucho más que la árabe saudita o rinoco entonces si Venezuela fuera como Costa Rica un país agrícola hermoso igualitario democrático pues Estados Unidos ni se acordaría donde está en el mapa pero ¿por qué Venezuela justo? eso es porque tiene el petróleo para un siglo y Estados Unidos regula toda más energía con el petróleo venezolano ese es el fondo y no hay otro entonces el cambio de un sistema económico a fondo para mí cada vez más ya no son problemas teóricos solo la gente es ideal va a ser la exigencia de la buena muerte en el problema ecológico el capital el capital por la competencia y el necesario desarrollo tecnológico que no puede pararlo porque necesita vender productos en el mercado y si no lo hace se funda y desaparece el mercado ese capital es anti-ecológico está produciendo la muerte de la tierra y gestos como el aumento de la temperatura el mismo Trump hace dos años decía no eso es una tontera de los profesores universitarios y ahora se da cuenta que empieza a ser en serio los polos están derritiendo y he visto un documental muy bonito en la televisión alemana muy bonito y muy terrible de como está subiendo el nivel del mar en Bangladesh millones de personas tienen que salir porque se les viene el mar y cubre su casa y uno ve como está avanzando el mar porque aumenta el nivel del mar pero eso es uno de los efectos lo demás es la muerte va a ser como los dinosaurios hace 70 millones del año hubo un cataclismo parece un satélite que cayó por aquí yucatán produjo una noche durante dos o tres años se vino bajo todas las selvas como los grandes dinosaurios eran vegetarianos se murieron todos no cae ni uno y se terminó una quinta etapa en que la humanidad perdió la vida y empezó con otro sistema y nosotros somos sucesores de un animalito de 30 centímetros que era nocturno y comía insectos en las selvas como era tan chiquito los grandes dinosaurios ni les prestaba atención ni les prestaba atención de ese animalito chiquito hace 70 millones de años hemos salido nosotros bueno puede que nosotros que buscamos la sexta fin del ciclo de la vida y entonces morirán muchos animales muchos mamíferos pescados vegetales el homo sapiens desaparecen y la vida quedará y empezará una sexta etapa y producirá vaya a saber qué cosa en el futuro eso es lo que tenemos como destino si no cambiamos el sistema económico pero eso no es para ahora eso es para el futuro un siglo dos siglos ahora tenemos que trabajar seis años y aquí el que quiera hacer lo que piensa hacer entre dos siglos ahora se va a llevar la cabeza contra la pared y se va a romper la cabeza con la pared hay que esperar que la pared se ablande y eso no lo invento yo lo inventa la circunstancia externa entonces la extrema izquierda es peligrosa porque quiere ahorrar los cambios que son muy bonitos y muy importantes pero no se pueden realizar por ahora entonces es necesario tener una cierta teoría política que nos haga pacientes en la construcción de la historia y por eso yo apoyo la cuarta transformación pero yo sé que no es el fin del proceso es un primer paso hay muchos otros que hay que dar muchas gracias a los otros nos vamos a hacer el comportamiento vamos a pedir al maestro doctor el procurador jurídico y la procuraduría se puede apoyar para entregar la constancia de participación doctor en nombre de la procuraduría general de justicia del distrito federal agradecemos enormemente su contribución a este coloquio a este conversatorio que tiene por objeto concluir en lo que sería el código de ética de la procuraduría les comentamos compañeros que este código será construido con todos ustedes no va a ser construido unilateralmente por parte de las autoridades es el primer inicio es la primera etapa y con este con esta actividad y con las otras dos pláticas que tenemos estaríamos arrancando las actividades de un código de ético por parte de la procuraduría en nombre de la procuraduría perdamos el reconocimiento al doctor Enrique Dussel Ambrosini por haber impartido a la conferencia magistral el derecho a la buena administración hacia una ética en el servicio público en el conversatorio de derechos humanos y procuración de justicia diálogos hacia la construcción de un nuevo código de ética y conducta de la procuraduría general de justicia de la ciudad de México ciudad de México 25 de marzo de 2019 gracias doctor y de igual manera pues le compartimos unos libros que seguramente le ayudarán a desarrollar ese artículo que nos ha prometido y que con gusto lo esperamos que tiene que ver con la procuración de justicia y ética gracias doctor de justicia y de justicia